Te adoramos Dios, te adoramos Rey, con los ángeles santos. Te adoramos Dios, te adoramos Rey, con los ángeles santos. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, por siempre amén. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, por siempre amén. Bendito, adorado y alabado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Del Evangelio según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús, Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Palabra del Señor. Amado Rey, amado Señor, rendimos a ti nuestro corazón. Sean todos bienvenidos en este día 13 de enero. Vamos a enfocar nuestro corazón. Vamos a mirar a aquel que nos llama como pecadores, como necesitados de su gracia, de su misericordia. Es Jesús, es el Señor. Dice el profeta Isaías, sus llagas nos han curado. Hoy míranos Jesús, míranos en este día donde te miramos para que tu amor y tu gracia sane nuestro corazón. Bendito seas, amado Rey. Ven Espíritu Santo, amado Consolador. Ven, fuego del cielo, ven a sanar, ven a consolar, ven a liberar, ven a restaurar. Ven Espíritu Santo, quema, quema todo aquello que está en nuestro corazón y no le pertenece a Jesús. Hoy derrama sobre nosotros, tus siervos, tus preciosos siete dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. Haz tu obra en mi vida, haz tu obra en mi ser. Ven Espíritu Santo, ven llénanos de ti, ven con tu preciosa gracia. Ven Espíritu Santo, cántale a Él. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. En mi vida, haz tu obra en mí, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. En mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios. Como busca la sierva, corrientes de agua, así mi alma te busca. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Rezamos juntos el credo, el Padre nuestro, el Ave María, como inicio de este encuentro con Aquel que nos ama. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padezó bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amado Rey y amado Señor, por cada una de tus llagas preciosas, ven a sanar nuestros dolores físicos, emocionales y espirituales. Pero sobre todo las heridas que el pecado ha causado en nuestro interior, ven Jesús, vuelve a llamar. Llámanos hoy a tu servicio. Aun desde nuestra pequeñez, como Mateo, Levi, el cobrador de impuesto. Ven Jesús, míranos a los ojos y permítenos seguirte a ti. En honor a la llaga de la mano derecha. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confí. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En honor a la llaga de la mano izquierda. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, oh sangre y agua que brotase el corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confí. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Amado Señor, te queremos adorar, Jesús. Hoy clamamos como los discípulos de Maús, quédate con nosotros, Señor. Muéstranos tu rostro de misericordia en la Santísima Eucaristía. Llama, Jesús, a este pecador que clama delante de ti. Míranos con ojos de misericordia y que tus llagas preciosas estén abiertas. Y que tus llagas sean causa de nuestra sanación y nos permitan seguirte y servirte a ti. En honor a la llaga del pie derecho. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Ten misericordia a nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Cántale a Él, a Jesús, presente en la Eucaristía. Te adoramos, amado Rey, amado Señor. Dios de maravillas, eres Tú. No hay nadie como Tú. No hay nadie como Tú. No hay otro como Tú. Dios de maravillas, eres 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 Tú. En honor a la llaga del pie izquierdo, bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Oh sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confía. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. En honor a la santísima llaga del costado abierto. Jesús, enséñanos a reconocer nuestros pecados, nuestras heridas. Pero danos la gracia de volver a ti, de servirte a ti, de glorificarte a ti, amado Rey. No tengas miedo, todo clamor de nuestro corazón hoy sea recibido en el cielo porque sube por medio del santo ángel. Santísima Virgen María, lleva el agua de nuestro dolor, de nuestra necesidad, hasta tu Hijo Jesús nuestro Señor, para que la transforme en el vino nuevo de la misericordia, de la gracia, de la salud. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero, por su dolorosa pasión. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Bendito sea Señor por permitirnos estar en tu presencia Adorarte, glorificarte, sentir tu amor, tu sanación Sentir tu llamado, Jesús vuelve a llamar Vuelve a decir a nuestro corazón Estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, entraré y cenaremos juntos Gracias Señor Gracias por tu presencia, por tu misericordia Gracias Jesús Yo cierro mis ojos y busco un momento de paz Un momento donde te pueda hallar conmigo Y mi corazón fatigado quiere descansar Por eso te he buscado Señor, por tantos caminos Jesús, vengo a ti Porque eres la paz de mi alma, vengo a ti Porque solo tú me das calma, mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Jesús, vengo a ti Y al Espíritu Santo Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gracias por estar en este día con nosotros En esta oración de la misericordia El Señor esté con ustedes El Señor los bendiga y los proteja Vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda su misericordia Vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda la paz La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, los acompañe hoy y siempre Podemos permanecer en paz Vemos gracias a Dios Vengo a ti Porque eres la paz de mi alma Vengo a ti Porque solo tú me das calma Mil caminos ya busqué Muchas puertas ya toqué Jesús Vengo a ti 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 Gracias.